Yo me le pedo y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como Manny a la cola Me controla Dos shows y se enciende si no sabe aprender Porque ella va a tomar En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero a ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a llorar Dale mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Baby P-E-R-R-E-A-M-E No tengan miedo que yo sigo en la pared Mmm ese chistro se te ve muy delicioso My goodness y yo me prendo Tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Que tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así Ma' yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí A mí que hice y tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear De noche está pa' un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a llorar Dale mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Yo hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus latidos perriéndote Mami despuérdate, viro y sabes que después de las 12 Va a salir el vampiro, exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borrachera histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Y yo solo quiero comerte un castito de el chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, yo quito y tu cuerpo me insista así Mami yo quiero verte Guayar, guayar, guayar encima de mí Ay, 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 mami, ¿qué dices? Si tú lo haces ver No sé si qué, señorita, yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver, perrear hasta abajo, no te hagas de rogar Ok señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico W, en conexión con John Mico